Y aquí la pasamos bonito, así como usted dice, déjelo bien en Pachanguera. Buenas noches, a 8 de la noche más 15 minutos, saludando siempre a los amigos y amigas que nos sintonizan a través de internet. Muchísimas gracias, www.radiobayanguera.net Ahí nos encuentra, o bien en el Facebook, ahí están los enlaces, la información para los amigos allá en Estados Unidos, pueden escucharnos a través de un número, como hacer una llamada telefónica. Ese servicio es gratis allá en Estados Unidos, como hacer una llamada telefónica sin necesidad de internet para los amigos allá en Estados Unidos. Dígale usted, dígale, dígale, que pueden sintonizar la Pachanguera. Ahí está la información en las páginas del Facebook, bien en la página de la Pachanguera. Dale me gusta a la página de Radio Pachanguera en el Facebook. O en el Facebook de ese servidor, por igual ahí está toda la información. Además, la información para las aplicaciones, ahí para los celulares, por igual pueden sintonizarlos. Y a usted, que nos sintonice en la superfrecuencia 95.3 del FM. ¡Ey, gracias! Agradeciéndoles. Cubrimos la zona para central y oriental de El Salvador. Y nos vamos a Nicaragua y a Honduras. Y por internet a todo el mundo. Y gracias por estar con nosotros. Somos Pachanguera. Siempre con usted. Veinticuatro horas. Y a las nueve. Siempre nueve de la noche, de nueve a diez. De lunes a sábado. Es el concierto para el desamor y el amor. La hora románticana. Siempre aquí en Pachanguera. Pásenla bien con nosotros. Ocho diecisiete la hora. ¡Buenos días, oyente! ¡Estar aniversario! ¡Buenos días, oyente! ¡Buenos días, oyentes! ¡Buenos días, oyentes!